Ari, ¿tú eres Olga Carmona? Sí, soy yo. ¿Cómo estás? La porra antequerana. Eso es un alimento típico en... Trece, catorce... ¡Ay! Tiene nombre de mantecao. Porra antequerana. Es que igual... Confunde. Así, ¿no? Es mejor darle con el empeine. Bueno, Peñita, hemos salido a las calles con Google España para preguntar a la Peñita sobre los términos que más han crecido en búsquedas este 2023 en Google. Hola, hola, hola. Esa Peñita, vente pa' aquí, cariño. Hola. 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 Ole, alegría siempre. Me voy a poner en el centro para pillaros bien a todas. 1,90. 1,63. Aquí están un poquito las dos perspectivas de la vida. Ay, míralos, míralos cómo vienen los cuatro. Yo lo que voy a buscar en Google y lo que más he buscado este año ha sido cómo encontrar pareja. Como por ejemplo esta. ¿Cómo estáis? In love. Demasiado. ¿Este año mucha búsqueda en Google ha habido? Yo lo sé, yo lo siento. Bastante. Sí, ha sido necesario. ¿Cómo ha ido este año 2023? Bueno, ha ido. Ha ido. ¿Y cuál ha sido la duda que más ha recurrido en tu cabeza este año? Campus Virtual UCM. ¿Mucha buena nota? Para lo que había, decente. Aquí estáis guapísimas. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más has buscado tú ahí? Pues cosas de Disney, sobre todo. Ah, ¿eres de Disney tú? Mira, os iba a preguntar, vente que no te vayas. Este año una canción mítica que todo el mundo ha escuchado constantemente en todos los lados. Un montón y medio, un montón. De Aitana o algo. Ha estado top uno mundialmente. La Shakira. La Shakira no es. La Karol G. Tampoco es. La de Psycho Quevedo, no sé. No. Yo veo mucho TikTok, pero no sé. De Tito, el hombre, el niño. Ah, si no estás. Ahí. No sé a dónde voy. Ah, vale. La de algo así. Ya sé cuál. ¿De quién es? De Íñigo Noñego. Íñigo Nieva. Conozco al Íñigo Nieva. Por el salchó con la Tamara. Yo creo que eso también estaría muy buscado en Google, ¿eh? Cuidado. Íñigo Nieva no. Íñigo. Quintero. Quintero. Hombre, a mí me ha salido muchísimas veces. ¿Vosotras os ha tocado la mesa electoral este año? No. ¿No? Pero lo habéis buscado en Google, a ver si os ha tocado la mesa electoral. A mí cuando fueron elecciones me viene a la cartera y me dice, Pau, cariño, que ya tenemos mucha confianza, me dice, ¿te ha tocado? Te ha tocado. Suplente. Y digo, no la lotería. No me desiste estos sustos. ¿Y te plantaste allí? Sí. Y ya cuando vino todo el mundo, yo me fui a la playa. Ah, muy bien. ¡Anda, la ley! ¡Ay, ay, ay! Espérate. Cari, ¿tú eres Olga Carmona? Sí, soy yo. ¿Cómo estás? Pues bien. Ay, dame dos besos. Muchísima ilusión verte, ¿eh? Cariño, ¿no te lo esperaba yo aquí de repente en las calles de Madrid? Vivo aquí. ¿Qué es lo primero que pensaste en el Mundial cuando recibiste el balón con el que metiste ese gol maravilloso? Bueno, sinceramente no pensaba que iba a entrar, pero bueno, lo pillé en una posición que me gusta mucho y bueno, pues me encanta chutar desde ahí. Con suerte, ento. Maravilla, pero bueno, no todo es suerte en la vida, ¿eh? Todo es dedicación y muchísimo trabajo de fondo, también te voy a decir. Pero tengo una noticia. Adiós. Esto es un vídeo. Una noticia. Que nos vamos a casar. ¡Ay, ay, ay, ay! No, ella y yo. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Uy! Esto es el año que viene lo más buscados. ¡Olé! ¡Viva los novios! ¿Quién es el deportista que más has buscado en Google este año? Bueno, tengo dudas, la verdad, pero... ¿Buscas mucho? Sí, sobre todo futbolistas, pero bueno, quizás también haya buscado a Carlitos Alcala. Que es todo un referente en el tenis Y bueno, también lo sigo mucho Muy buscado, Carlitos, yo también lo he buscado, incluso te voy a decir ¿Qué sois más, de Barbie o de Oppenheimer? Barbie, Barbie ¿La habéis visto? Sí ¿Qué os ha parecido la película? Maravillosa ¿Cómo vosotras? Muy bien, sí, bueno Oppenheimer 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 Hombre, el acento, muy bonito Oppenheimer ¿Qué nota le pones tú a la película? Eh, un 9 ¿A Barbie? A Barbie, un 9 también La porra antequerana, ¿qué os transmite? Eso es un alimento típico en... Tiene nombre de mantecao ¿Dónde? ¿A la antequera? ¿No? ¿Es churro? Sí Una porra Una porra Es que igual... ¿Confunde? Claro, una porra, buena porra Una porra Buscada en Google Acasaca Es un cocido ¿Sí? Es un cocido Salmorejo, ¿no? Un salmorejo Y mira que te gusta a ti el salmorejo Como una crema, ¿no? Es lo que busca la gente en Google Pues qué buena pinta, pues yo tengo algo que hacer en casa No, por la noche, te comes eso por la noche y al día siguiente, vamos Es verdad Se está repitiendo toda la noche Seca el momento juguetón Reto, eh, tiquitaca, reto un poquito como de toques ¿Tú eres buena con los toques? Hombre, espero que sí Se me quiere quedar bien Porque yo, por lo que sea Vale, primero A ver Espera, me voy a alejar un poco, eh Vale, sí Así, ¿no? Es mejor darle con el empeine Tres, dos, uno Podrías haberle dado un cuarto, eh Uno hace lo que puede Nunca dejó de soñar Ya está Ahí ya he empezado Tres, cuatro, cinco, seis, tres, ocho Madre, diez, seis, siete, catorce ¡Ay! ¡Hala! Cuidado Quince, no sé cuántos han sido Bueno, una maravilla con el toquecito final en la cabeza Este año ha habido una pérdida Que ha sido el programa... Sálvame ¿Por qué creéis que se ha terminado? La verdad es que no tengo ni idea Pero sí que me resultó gracioso O sea, no sé ¡Gracioso! El corazón lo tengo yo roto Yo creo que ya porque no daban salseos Que Sálvame era muy mítico, es verdad Y sí que fue raro, no sé Belén Esteban, La Padilla, que es bueno, que se fuera... Si os digo yo botulismo, ahí está la pregunta. ¿Qué te sugiere? No sé, un tipo de cultura. B-O-T-U-L-I-S-M-O. ¡Olé, botulismo! Bueno, según tengo entendido, el botulismo es una enfermedad que se produce por comer alimento. No tengo ni idea. En mal estado, enlatas, enlatadas, ¿no? Aquí lo tenemos. El botulismo es una enfermedad... Es una enfermedad rara, pero grave, causada por una toxina que ataca los nervios del cuerpo. No es eso. ¿Sabéis qué es el SIBO? Sí, es una enfermedad, ¿no? De bacterias. Perdón, si nada más. S-I-B-O. A mí me suena. Pero no estoy muy segura. ¿Un virus o algo así del estómago o algo así? Es que no lo sé, a lo mejor estoy teniendo una tontería, pero... Ahora puede llegar a ser. ¡Ah, es verdad! Sí, era. ¿Por qué no llueve? Por la sequía, ¿no? Como en mi corazón, una sequía. Hay que arreglarlo. Ay, yo tengo una teoría. A ver, ¿por qué no llueve? Las nubes vienen del sur y ya han descargado. Y cuando llegan a Barcelona, pues ya no llueve. Las nubes bajan del sur. Yo digo que nos estamos cargando el planeta, por eso no llueve. Queremos que llueva. Por la sequía también. La última pregunta que te voy a hacer y ya te dejo vivir. El programa de televisión que este verano ha vuelto a nuestras vidas. Historia de este país. El Grand Prix. ¡Muy bien! Yo iba a decir, sálvame en Netflix, pero... Pues oye, lo sabe todo, ¿eh? Ella es inteligenta. Sí, inteligente. Es muy entretenido, pero a la gente caerse. Pues no lo conocía, no. ¡Qué fuerte! Ramón García, ¿lo presenta? ¿El de las campanadas? Sí, ya. ¡Qué fuerte! ¿El de la capa negra, el de las campanadas? Sí, el de las campanadas de la televisión canaria. Ah, claro, allí, claro, como que una horita menos, ¿verdad? Claro, claro. Son las cosas que más han crecido en búsquedas este año en Google. ¿Cómo se hace una porra antiquirana? Sí. ¿De verdad? ¡Feliz año nuevo y alegría siempre ir a búsqueda en Google, ¿eh? Súper importante. Dile que le amas. Esto queda muy bonito siempre. Le amo. Ay, gracias. Un beso. Gracias, yo. Yo sé que tú pronto vas a meter algún otro gol. Yo te voy a dar toda la suerte del mundo. Te hago así, te traslado la suerte. Cuando metas ese gol, te puedes hacer un guiñito. En plan Google. Puedo hacer una G, sí. Una G. Una G de Google, por ejemplo. ¿Cómo así? Mira, de repente. Pues bueno, Peñi, estas han sido las palabras que más han crecido en búsquedas en Google España este año. Ya se ha duda, mucha incertidumbre. El año que viene, más y mejor. Chao. Vale, ¿estamos? Sí. Bueno, Peñita, hemos salido las... Voy otra vez, ¿eh? Que a veces a mí se me traba la lengua. Bueno, Peñita, hemos salido... Bueno, Peñita, hemos salido a las calles con Google España para preguntar a la gente sobre los términos que más han crecido en búsquedas. Vale. Me ha gustado esta. Mira, estas dos igual, mejor. Hola. Venga, veníos conmigo. Sí, porque la luz nos da por aquí y aparecemos más guapos. Muy bien, así me gusta. Vale, entrevista a tres. Hola, chicas, perdón. ¿Os puedo hacer unas preguntitas para un vídeo? Ay, me encanta. Veníos las cuatro. Venid conmigo. Ay, qué bien, qué alegría. Se está peinando ella ya, ¿eh? Hola, hola, hola. 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 Hola, hola, hola. Hola, oye, uno... Este de blanco, mira. Este es buenísimo también. Hola, perdón. ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí, claro. Ay, qué bien, qué alegría, qué alboroto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Raúl. Raúl, Raúl. Tú eres muy de... Alto, aparte de ser alto. Entrevista, no sé, siete, seis... Bueno, seis. Veniros andando y os pillo. La policía. Esto, me lo traes así y así nos curamos en salud. Veniros por allí. Ay, míralos, míralos cómo ven los cuatro. Bien, bien, muy bien. Bien, bien. El balance... Podemos ir bien. Pero tengo una noticia. Adiós. Ya que esto es un vídeo. Una noticia. ¿Siete, ocho? Que rima con bizcocho. Ah, porque no sois novios. Ah, sois novios. Claro. Venid andando, que esto queda muy bonito. De la mano, de la mano agarra... Ay, ole. Yo lo que voy a buscar en Google y lo que más he buscado este año ha sido cómo encontrar pareja. Como por ejemplo esta. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Hemos sido como muy enamorados. Vale. A ver qué digo, claro. Hemos empezado aquí a grabar y ahora no sé qué decir. Bueno, voy a decir como que, bueno, está claro que la gente en Google resuelve muchas dudas. Yo a los novios. Vale, tres, dos, uno. Pues bueno, Peñi, estas han sido las... Voy. Tres, dos, uno. Bueno, Peñi, pues estas han sido las palabras que más han crecido en búsquedas... Bien. Ahora me ha centrado la duda ya. Vale. Esperamos a que hay una moto. Hay una moto. Brum. Brum, brum, brum. Ahí estamos. Muy bien. Pues bueno, Peñita, estas han sido... Otra vez, espera, eh. Pues bueno, Peñi, estas han sido las palabras que más se han buscado... No. Las palabras que más han crecido en búsquedas. Está bien en Google. Pues bueno, Peñi, estas han sido las palabras que más han crecido en búsquedas en Google este año en España. Oye, el año que viene más y mejor. Y nada, que feliz año nuevo. ¡Hala! ¡Chao! Voy a hacer otra porque he mirado... Sí.